Guapachá Guapachá, dice la gente Guapachá para bailar Guapachá, dice la gente Guapachá para bailar Guapachá, dice la gente Guapachá para bailar ¡Echo el pianito! ¡Recho! Esto se llama sabor Échale mi chato, échale Como tú solamente lo sabes hacer ¡Rico! Guapachá, dice la gente Guapachá para gozar Guapachá, dice la gente Guapachá para bailar Guapachá, dice la gente Guapachá para gozar Guapachá, dice la gente Guapachá para bailar ¡Rico! Guapachá, dice la gente Guapachá para bailar